hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo crema de mantequilla ideal para rellenar para la cobertura o para decorar si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 250 gramos de azúcar le añadimos 100 mililitros de agua intentamos cobrirla toda perfecto ya empieza a hervir y ya llega su punto apagamos el fuego y la ponemos en un vaso la reservamos seguimos con la receta en un bol ponemos 8 y hay más de huevo que lo batimos y le añadimos el jarabe que hemos hecho poco a poco mientras seguimos batiendo batimos un minuto dos más y después añadimos la mantequilla que son 250 gramos es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente así será más fácil de batir añadimos otra parte y así va integrando poco a poco mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva añadimos el resto mezclamos de nuevo ya lo tenemos mira mira qué pinta firme y muy suave perfecta esto lo que estábamos buscando le ponemos la manga pastelera ya la podemos utilizar para decorar para rellenar para cubrir para un montón de cosas todo esto con sólo tres ingredientes es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao